¡Suscríbete! El tren llegó cómo se siente, pero ¿por qué no nos calmamos y charlamos un ratito? Ay, me aburren tanto las dos. ¿Por qué no van solas ahí a llorar por lo injusta que es la vida? Ustedes solitas por ahí. A mí déjenme vivir. Vivir como tengo ganas. Como quiero. Libre. Libre. No te ganó nunca un to. Le hizo. Crac, crac. El hueso al final. Qué ruido. Crac, crac, crac. Las trastillar le hizo. Crac, crac. El hueso al final. No fa nada especial. ¡No, no, no! ¡Data! 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 Ahora el tipo a ropa como un bochevique y con la soga el cuello va. Kika, te dije que no. ¡Basta! Dale, dale, está ensayando. Tenemos una cerita. No, vos no entendés. Te dije que no. No me va esto. No hay chance. Crac, crac, crac. Las trastillar le hizo. Crac, crac. El hueso al final. Nunca. Nada especial. ¿Pero qué es un superhéroe? Es un hombre imperfecto al que lo creen perfecto. No, no te duermo. No te duermo. No, 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 no. Son un poquito aburridas las clases teóricas, ¿no? Vamos a pasar a lo práctico. Vos defendete. Vos defendete así tranquilo. Crac, crac. El hueso al final. Qué ruido. Crac, crac, crac. Las trastillar le hizo. Crac, crac. El hueso al final. Nunca. Nada especial. Tanto de metal. De acero a como níquel. Toda una oportunidad. Flor de rock and roll en la cabeza vas a tener. Te voy a dar loco, loco. Le hizo. Crac, crac. El hueso al final. Qué ruido. Crac, crac, crac. Las trastillar le hizo. Crac, crac. El hueso al final. Nunca. Nada especial. Crac, crac. Crac. Quis del sol. ¿Coy dieron el carryout a pobreza del personal? La rueso al final.